No sé si usted se haya enterado, ya nosotros hemos incursionado directamente ahí por los lados de convención. ¿Tiene usted el gusto de dialogar con el máximo comandante de las autodefensas gaitanistas del Clan del Golfo acá en la región del norte de Santander, correcto? Sí. Sí, señor. Primero que todo, lo comunico de manera respetuosa, de buen modo, de buena manera, para aclararle que nosotros nos hemos ponido al tanto directamente acá en el territorio de dialogar con todo miembro de la asociación, como ya lo hemos hecho con la asociación de molineras ahí de Ocaña, directamente con la asociación de peseros ahí de convención. Llamadas extorsivas como estas vienen generando temor en la población civil de Ocaña y la región, pues personas que se hacen pasar por grupos al margen de la ley intimidan a sus víctimas para lograr obtener importantes sumas de dinero. Bueno, se han registrado muchas llamadas últimamente, se han asesorado inmediatamente a las víctimas y pues gracias a esa asesoría hemos prevenido que estas personas vayan y consignen esas sumas de dinero que les han exigido mediante esas llamadas. Bueno, esa investigación o esos hechos son materia de investigación en estos momentos. Igualmente se está asesorando a las víctimas que se han acercado con respecto a ese caso en específico y pues esperamos prontamente arrojar resultados. Toda la comunidad Ocañera se ha visto expuesta a la merced de los extorsionistas, quienes en oportunidades realizan las llamadas intimidatorias desde centros carcelarios. Hoy en día pues independientemente sea comerciante, sea una persona del común, todos hoy en día son blancos de estas llamadas, porque muchas veces son de las cárceles, esas llamadas carcelarias intimidan a las personas y pues cuando las dejan indefensas con esas intimidaciones que les hacen, pues ellos acuden a consignar. Gracias a la asesoría que está brindando el GAULA oportunamente, pues se han evitado que muchas de estas víctimas hagan esas consignaciones. Por consiguiente, piden a la comunidad denunciar cualquier tipo de llamada extorsiva que reciban, para evitar que estos delincuentes sigan logrando su cometido. Gracias. Gracias. Gracias.